El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha considerado que está sufriendo una persecución política por parte de la Abogacía de la Generalitat en la causa en la que se investigan presuntas adjudicaciones irregulares en la construcción del circuito de Fórmula 1 de Valencia. Buscan con la Abogacía de la Generalitat seguir persiguiéndome políticamente a mí. Es una vergüenza y un escándalo y un escarnio para todos los valencianos que estén utilizando la parejita a la Abogacía de la Generalitat. Camps se ha pronunciado así a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde ha acudido para declarar como investigado ante la jueza que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad. El interventor de la Generalitat ha dicho claramente que no hay ningún tipo de irregularidad ni en los contratos, ni en los contratos, ya le contesto su pregunta, ni hay quebranto para las arcas públicas de la Administración autonómica. El interventor de la Generalitat, es decir, el abogado de la Generalitat, es decir, Chimo Puig, va contra su propio interventor, contra la propia intervención de la Generalitat. El expresidente se ha referido de este modo al escrito de acusación preventiva que en la tarde de este pasado martes presentó la Abogacía de la Generalitat en la causa del circuito de la Fórmula 1 contra el mismo y otros empresarios y exaltos cargos del Consel, y que se encuentra pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que el instructor ha rechazado y esta acusación ha recurrido. El señor Puig tiene la costumbre siempre de recurrir mis absoluciones y mis archivos. Hasta ahora lo hacía con abogados pagados por él o por el Partido Socialista y ahora lo hace con el abogado de la Generalitat valenciana. Lo que tendría que hacer hoy mismo el señor Puig es pedir perdón a los valencianos porque no puede utilizar a un órgano independiente que se creó además en la época en la que yo era presidente, un órgano independiente para su propio beneficio. De esta manera para la Abogacía existen indicios de delito de prevaricación y malversación en la actuación de CAMS.